La bicicleta más pequeña del mundo mide 8 centímetros desde su rueda delantera hasta su rueda trasera. Estos jóvenes buscan un espacio para poder transportarse sin ningún riesgo dentro de nuestra ciudad. Es un excelente medio de transporte por el que luchan unos jóvenes en Cali, porque en bicicleta es mejor. Bueno, hoy vamos a conocer a un grupo de pelados que se preocupan por la movilidad, los derechos de los ciclistas y el medio ambiente aquí en la ciudad. Bueno, yo no soy muy dado a andar en bicicleta, pero hoy voy a probar cómo es andar en bicicleta aquí en Cali. Bueno, acabamos de llegar aquí al Parque de las Banderas. Como me pudieron dar cuenta, andar en bicicleta aquí es una guerra. Puedo saltar muros, desquearte los buses, taxis, peor dicho. Pero bueno, aquí llegamos, vamos a encontrarnos con estos pelados a ver qué nos dicen sobre esto. Vamos a ver de qué nos hablan. Bueno, ahí ya vienen mis compañeros de Biciarte. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dicen. Hola Juliana, ¿cómo vas? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Tú es que, Diego? ¿Qué más Sebastián aquí? ¿Cómo van? Bien. Mi nombre es Juliana Salazar, yo soy la asesora jurídica de Biciarte Cultural Colombia. Biciarte es básicamente un colectivo de ciclistas urbanos, o sea, de personas que utilizan la bicicleta como su medio de transporte en la ciudad de Cali. Mi nombre es Diego Ayala, soy el fundador de Biciarte Cultural Colombia. Este es un colectivo de ciclistas urbanos que nace a partir de una inquietud que es el día del no carro, o el día de la bicicleta, o el día del aire limpio, como quieran llamarlo, que se debe celebrar una vez al año. Los fines del colectivo son, uno, promover el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, porque es una alternativa económica, ecológica, limpia y que es buena para uno mismo. Y además también invitamos a sembrar árboles y otras actividades culturales. El primer año fue muy difícil porque la gente anda en un afán de irse a ver la novela tremendo, era una pitadera, nos tiraban los carros, nos tiraban las motos, pero hay que decir que poco a poco, después de dos años, la gente ya nos respeta, ya nos pasa y nos pita, ¡ay, bueno, muchachos! Ya no hay que cerrar a la prada las calles porque ya las personas aguantan un poquito más el semáforo o aguantan un poquito más el pare. Entonces, en cuanto a la comunidad, sí, hemos notado un cambio, después de dos años hemos notado un cambio sustancial. En el evento principal, que es el bicipaseo del miércoles, que es el que más personas atrae, es un promedio de 150 a 200 personas. Por lo menos en el bicipaseo del miércoles pasado hubo una presencia de más o menos 400 personas. Los tramos que hay de ciclorrutas están totalmente desconectados. El tramo de la Quinta es nada más, si no estoy mal, desde la Guadalupe hasta Univalle. Igualmente pasa aquí en la Paso Ancho, es desde las 70 hasta Univalle. ¿Qué pasa con las personas del norte? ¿Qué pasa con las personas del oriente? ¿Qué pasa con los demás sectores de la ciudad? No hay una conexión. ¿Por qué preferís la bicicleta? ¿Por qué prefiero la bicicleta? Porque con la bicicleta me evito los trancones. Hice un experimento que fue con el que me definí totalmente a andar en bicicleta. Y fue que calculé primero cuánto me demoraba en mí hoyendo a la universidad. Yo estudié en la San Buenaventura, me demoraba alrededor de hora, hora y 20 minutos llegando hasta allá desde la estación Manzana del Saber. Me fui en bicicleta y me demoró entre 45 y 55 minutos. Ahí estoy ahorrando mucho tiempo y tras de eso estoy haciendo ejercicio. Recuerda que este año estamos incentivando los valores humanos, el respeto, la tolerancia, el amor, la paz. Y que por favor digan, cuando vayan saliendo por la cámara, por favor digan, tiempo real de verdad es mejor en bicicleta. ¿Vale? Tiempo real de verdad es mejor en bicicleta. Y transportar en bicicleta para todos lados. Para ir al cine, cuando estudiaba, me fui toda la carrera a la universidad, para ir a hacer visita, para ir a moteliar, para ir a la tienda, para ir a la panadería, para ir al fútbol, para ir a salir con mis amigos, todo en bicicleta. Bueno, ya estamos a punto de partir. Y bueno, Bayron, ¿qué es lo que viene? Pues, a ver, este año nosotros empezamos a tomar la temática de tocar los barrios de Cali. Es más, empezamos desde el mes de agosto del año pasado, entrar a todos los barrios de Cali. Vamos a irnos por toda la quinta, quince, tocando barrios de la ciudad, invitando a la gente que salga a montar la bici. Bueno, una manera particular de incentivar a las personas al uso de la bicicleta y al cuidado del medio ambiente. Podemos ver que todavía hay pelados que se preocupan por varias cuestiones de nuestra ciudad. Y esto es tiempo real, de verdad.